¿También ha recibido agresiones usted? Antes, ahora no. Antes se dejaba, ahora ya no se dejaba. No es que ya antes, como se llaman mis hijos chicos, yo trabajaba para ellos, pero ahora no están grandes. Pero usted lo que nos quiere decir es que antes usted soportaba por sus hijos pequeños las agresiones. Sí, pues, pero ahora ya no, ya están todos grandes ya. Y mi esposo ha cambiado también ya. Pero hay mujeres que soportan esas agresiones en el caso de usted, pero eso está mal, ¿no? Deberían denunciar, deberían poner un alto. Ah, pero ahora ya no, señor, ¿para qué? Pues vivimos tranquilos con mis hijos, todos están grandes ya, jóvenes. ¿Se puede por acá? A ver, vamos a ver, Lucho, si se puede. Hola, buenas tardes, señora. Feliz día de la mujer por anticipado. Mañana es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál cree usted que es el peor tipo de agresión contra las mujeres? Contra el del esposo que pega. ¿La agresión física, sí? La agresión psicológica también, emocional. Correcto. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de estas agresiones? No, no, por gracia no, no, todavía. ¿La agresión psicológica me imagino que sí, de repente? A veces sí, a veces. ¿Qué hacía en ese momento? Cuéntenos. Antes hablé con él que no debía tratar así porque los hijos ven y a ellos también les afecta esto de acá. A mis amigas les contaba también apoyo. ¿Usted ha sido víctima, madre, de algún tipo de estas agresiones? Sí, por eso me quedé sola mejor. ¿Para qué? Mejor vivo sola. ¿Cuánto tiempo soportó usted de esas agresiones? Ocho años. ¿Ocho años? ¿Por qué esperó tanto? Porque, por Sosa. ¿Por qué le digo? ¿Por los hijos de repente también? Porque ese es un mucho... Tanto por los hijos, sino que a veces uno cuando es muchacho joven, bueno, ¿qué pensaremos? Pues no, pero ya de nosotros... ¿Cuál es cierto nivel de madurez, de quererse uno mismo? Porque uno va madurando, uno va despertando, se va dando cuenta de la vida. ¿Qué les diría usted a las mujeres? De que no sean tontas, pues no se dejen engañar, porque es una mentira de que nosotros decimos va a cambiar, va a cambiar, por decir mi marido va a cambiar, pero es mentira, no cambian. En lugar de cambiar, más peor se malogran, más peor.